¡Ey muy bien! Aquí soy Comentando y os traigo un nuevo vídeo, estamos en Call of Duty Mobile y en esta ocasión vamos a revisar un poquito la skin del pase de batalla que vienen varias armas, por ejemplo al comprarlo del tiro en el Premium te dan la M4 y yo pues justamente hace un día creo que desbloqué la AK así que, bueno, la AK-117, así que vamos a probarla y de paso aprovecho a hablar de la AK un poco o de probarla en esta temporada porque en principio, que yo sepa, esta temporada la AK sigue exactamente igual que la anterior y me he hecho una clase con empuñadura, colgador ampliado y silenciador para probarla a ver qué tal y me ha gustado mucho y como veis la skin pues es bastante básica pero es bonita para ser de pase de batalla está muy bien y también podéis apreciar que tiene como un efecto no como el del unicornio que es reactivo sino que se mueve el camuflaje un poquito por debajo de la capa de los hexágonos, no sé si me entendéis entonces no está mal, sobre todo se ve en oscuridad porque cuando hay luz no se ve mucho no es que sea un modelo mega preciso de la hostia comparado con otros que hemos tenido al canal pero tampoco está mal, así que como os digo, si probamos qué tal está la AK y hoy ha habido suerte y he podido traeros una pública y una ranked sin ningún tipo de problema he reinstalado todo, no me ha dado hoy ningún lagazo, creo que es algo totalmente increíble así que creo que he configurado todo más o menos bien entonces la ranked ha estado muy guay, ha habido lloros, ya vais a ver ha habido, creo que es de las primeras veces que me lloran, así que nada gente, espero que os mole vale chavales, vamos allá, acabo de entrar justamente en la partidita un poquito más tarde pero bueno, a ver qué tal está AK bueno, bastante bien, ¿no? sigue bastante fuerte este arma ya sabéis que fue nerfeada hace una temporada, o sea, no en esta sino en la anterior y bueno, igualmente siempre ha habido gente que la utiliza y bueno, pues sigue yendo bastante bien la he puesto con silenciador por cambiar un poco porque nunca la había utilizado con silenciador, creo y he dicho, vamos a darle caña a ver qué tal así y la verdad es que tiene buena pinta no le he puesto mirilla el modelo es bonito porque además, como os digo, esta skin como que tiene efecto visual en plan de movimiento y está bien no se ve mucho en mapas muy claros hay que ver mapas un poquito más oscuros pero por lo demás está bastante guay igual aquí dentro que está un poco más oscuro se ve mejor el efecto bueno, sin más, ni tan mal es que igualmente en el juego este también es verdad que hay mapas que eran más oscuros como por ejemplo el mapa de fuego cruzado que cambiaron iluminación entonces se va a ver igualmente claro, ¿sabes? igual en meldaun a lo mejor hay zonas de meldaun que son más se lo han matado, losing sí voy no hay por ahí, ¿no? nada vale, voy a meter esto aquí aquí hay muchísima gente, creo, en el C vale vale vale, lo mato el compañero justo ha sido girar y el tío me ha salido ahí, ¿sabes? pasa que deberían nacer por ahí abajo creo que van hacia A vaya vuelta, me estoy pegando, ¿eh? bueno, el arma es bonita es decir, evidentemente no es la mejor AK-107 que tengo o sea, tengo más bonitas, como os digo pero tampoco está mal, ¿sabéis? y el arma pues mata bastante, que les que os diga ya me he quedado sin balas como no llevo carroñero pero bueno, como vamos a cambiar de banda ahora no importa por eso me gusta dominio porque aunque me quede sin balas en principio ahora tenemos de nuevo munisado la cadera de este arma va bien o sea, a esa distancia lo mejor, ¿no? porque le puse el láser y creo que de cerca va bastante recta es mejor que apuntar pero a esa distancia es mejor apuntar, por supuesto vale, me quedan poquitas en principio vamos a ver qué tal vale, vamos a pillar esto rápido por aquí vamos a ver de lejos otra vez a ver qué tal pego por ahí no salen, ¿no? a mí así sale uno es que va bastante bien este arma, tío sigue yendo muy bien hubo una época que sí que no sé si la llegaron a tocar en plan que nos daba que se movía más pero si os soy sincero la verdad es que el arma prácticamente no se mueve o sea además comparado con ayer que estuvimos jugando con la type vale, me quedaría uno, creo para la nuclear creo que me han salido aquí dos ahí está normalmente mentalmente sé cuándo cuándo la voy a sacar o no digo, vale, estoy cerca me quedan pocos uno o dos y digo, mira, me queda uno pues justo me quedaba uno o dos y digo, voy a apostar para hacerme el chulo que me queda uno ahí, mira para hacerme el chulo mientras voy a tirar el hígado pero aquí ya sabéis que nunca tiro ni rachas ni especialista ni nada a la hora de hacer la nuclear porque me robo yo mismo o sea no cuenta para la nuclear las rachas no cuentan las minas matar a cuchillo granadas etcétera sí cuenta pero todo lo que sea rachas o especialista antes me contaba vale, le he matado pero me he suicidado porque no llevo chaleco esto es el peligro de los pepos la guardaña me mola porque no me puedo suicidar los pepos como te salga uno en la cara si no llevas lo de anti explosivos te suicidas entonces bueno es lo que hay pero eso normalmente no utilizo nada que no sea el arma o cuchillo o minas para hacerla nuclear porque si no me robo kill y luego igual no me da tiempo ¿sabéis? igual me pongo a tirar el helicóptero el helicóptero se empieza a forrar un montón y no me deja ni una kill el cabrón pues puede ser ahí está la doble para acabar ¿no? ya las últimas balas no me lo roba el helicóptero ahora sí que acabamos vale pues ni tan mal el arma sigue funcionando muy bien voy a probar a ver no me ha dado ningún lagazo durante la partida eso es bueno vamos a probar a ver qué tal las ranked porque las ranked me suelen funcionar mucho peor no sé por qué que las públicas igual también tiene en cuenta mucho el tema de de conexión entre jugadores y por eso falla tanto que se bloquea por algo no sé así que nada chavales vamos a ver qué tal buscar y destruir en crossfire creo que es un buen map para este arma veremos si no nos peta el juego vale o sea por favor solo pido que no pete el juego porque si no ya me van a meter un band seguramente media hora y os quedáis sin ranked o sea ya definitivamente si peta hoy os quedáis sin ranked ah mira pues en este mapa se ve un poco mejor justo había dicho este mapa que le cambiaron la iluminación y aquí parece que por lo menos en algunas zonas como la de abajo se veía un poco mejor el arma pasa que claro es que oscuro oscuro aquí mira aquí un poquito se ve el efecto pero bueno a ver en defensa hay que rushear vale o sea no te puedes no puedes ceder de este terreno seguramente alguno se cuele en A pero yo me voy a ir a ver rusheando y voy a esperarles y luego seguramente me echo para atrás con conseguir una kill ya me echo para atrás y ya está si veo que no me puse a nadie más me voy para adelante y me cuero en su base pero normalmente suelen venir aquí en grupo así que tengo que tener cuidado si voy solo mira están cruzando varios eh si voy solo probablemente muera vale ese me ha visto vale me voy a salir ya porque creo que venía otro ahí está pegándose con el compañero vale por lo menos le dejo tocado ¿sabéis? creo que lo han matado o por lo menos ¿de detrás? no estaba por ahí digo estoy cochinando pasos pero no sé exactamente en dónde vale les hemos cortado el rusheando nosotros también y además le he frenado a este que me estaba petando la mina el arma va muy bien eh o sea es muy muy buena mmm no tiene mucho sniper por lo que he visto o mi equipo se ha hecho los snipers suyos esta vez no va a ser tan fácil hacer lo que he hecho porque ya me han pillado la primera ronda es decir yo los he matado pero ya han visto que he hecho eso así que esta vez vamos a dejar una mina vienen otra vez eh voy a quedarme con el compañero en esta posi vale se han comido la mina que he dejado perfecto viene otro eh ahí está ahí vienen me he quedado pillado con el billón ese vale nada ha matado un compañero esto para mí estoy mirando el cruce vale está detrás la bomba está ahí perfecto digo estoy mirando el cruce porque no sé si ya se ha colado o está en su base esperando para cruzar muy buena ronda estamos defendiendo como titanes la bomba de B y la espalda me había sacado justo el BV pero claro no me lo guardan para la siguiente ronda les estoy jodiendo mucho en B y al final me van a pillar voy a poner las minas en diferentes sitios para que se las coman van a volver eh o sea eso lo sé yo voy a volver a rushearles vienen dos hostia me matan fijo me han tirado un bazooka tú creo que van por medio me matan a mi compañero están esperándonos vale esta ronda estamos jodidos voy a esperar a que coloquen vale tengo dos tíos aquí y uno en A me ha visto que pena tío que me ha pillado el otro me había visto el otro se comunican eh o sea no son tontos o sea en cuanto me ha visto el otro me ha disparado y seguidamente el otro ha ido a por mi pero a fuego estaba un poco jodido si no me llega a morir el compañero que estaba dentro de B están jugando muy defensivo ellos ahora pero muy defensivos entonces yo creo que a lo mejor hasta puedo rushearles porque no están cubriendo los ángulos que tienen que cubrir mierda me he quedado corto encima me he quedado bloqueado pero nada vale no puedo rushearles está muy atrás eh me están pegando además vale arriba ya tenemos hostia enfrente ha cruzado uno ya vale esta ronda estoy muy jodido eh mi compañero está aguantando pero me tienen pillado desde enfrente igual puse su base eh me ha visto fijo vale no me quiero quedar atrás tío vale está en A solo uno hay que ir juntos no espérate no 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 arriba vale va a ir por aquí he pecado no sé no le daba tío eh con esta no con la Q a veces se queda bugleado y no lo pilla tío se me había metido detrás de la pared el cabrón y esto no atraviesa o sea si el tío se llega a quedar detrás de la pared no le daba tenía que ir a por él a buscarle se me había escapado el perro eh como corría vale buena en principio vamos bien ¿cuántas kills llevo? no está nada mal vamos a ir evidentemente a B o sea A no es mala idea tampoco rusearla pero bueno de hecho a ver que quieren hacer los compañeros si van a B digo me da igual realmente que bomba rusear una de las dos vamos a esperarle aquí por si nos vienen ellos como he hecho yo vale muy buena no hace falta que pusieras tanto con la bomba ya tenemos la bomba controlada tu planta yo cubro esto por si acaso coloca la bomba en el cajero este lo tiene el compañero aquí creo pero no sería con la envase no está allí solo queda uno mira como va el fragg era por él eh déjale que venga tiene que venir déjale a ver es que el tío a ver a mi me gusta que la gente sea agresiva pero esto es un arranque hay que jugar tryhard tienes la bomba tienes la bomba para plantar plantala queda uno no vayas de uno en uno por él si vamos vamos todos le dejas ahí que esté y que ya vendrá o sea tiene que desactivar la bomba si difícil no es pero bueno bien bien o sea un poco cafre pero mientras no le maten me da igual yo no soy yo la verdad que tengo malas experiencias por hacer eso muchas veces ya hemos comido todo esto hostia son están jugando súper atrás para haberles comido esto se ha quedado a uno y se ha quedado en la cabeza tío pero dejar ir a por ellos que están en su base campeando plantar la bomba por dios noob team mister shockey camper que dices cabrón mister shockey camper me dice calla joto venga si están ellos en su base escondidos sin defender las bombas y nosotros estamos en la bomba todo el rato madre mía como llora la gente bueno pues no me apeta el juego buena noticia chavales igual porque la arranqueza ha sido rápida pero mejor así que nada el aka esta es muy buena me hace gracia que me llamen camper los cabrones y están en su base escondidos toda la ronda menos la primera que han venido a rus las demás estaban escondidos pues nada chavales vamos a dejarlo por aquí menos mal recuperar algunos puntos porque después de ayer tres craseros seguidos es que me quedé en la mierda así que nada se me ha gustado el me gusta favoritos que hice para más gente nos vemos adiós y